En el caso de la producción de teatro musical y de televisión a la que yo hago la conferencia, que también ya la he dado en la Magua, en la Ibeo, y ha gustado muchísimo porque es muy empática, hablo del camino tan complicado que es desde que tienes una idea hasta que la ejecutas y tiene que ver con derechos de autor, con una buena adaptación, con un presupuesto interesante para poder promover, difundir, publicitar, cómo mantenerlo, por ejemplo, en cartelera y después cómo venderlo más allá de tu lugar de origen. Es decir, aquí tenemos un teatro, pero hay más de 20 productores en el país que tienen que estar buscando un teatro en tres filas, porque cada vez hay menos teatros, porque cada vez es menos negocio. Es más fácil poner un centro comercial en donde antes eran teatro y que eso genere para los dueños del espacio. En el caso de Jesse Cervantes va a ser muy interesante conocer cómo un locutor de radio con una voz interesante se convierte en director de una de las instituciones más importantes del último año. Lo interesante es que también es una historia de mucha paciencia, de mucha tolerancia. Gracias por ayudarnos a difundirlo, ha llevado mucho la atención, los contenidos están muy interesantes. Y vamos también a Guadalajara en agosto, vamos a Monterrey, nos la acabas de pedir para la Universidad de Veracruz, para Puebla, el Centro Cultural Universitario, les ha llevado mucho la atención. Pero cuando conozcan el contenido que estarán vendidos varios de ustedes, seguramente nos lo han ayudado. Muchas gracias y aquí te sigo. Un detallito, una cosa que hace muy peculiar a los participantes.